Dos víctimas fatales y siete lecenado es el saldo de los accidentes en el tránsito durante fiestas patrias de acuerdo a lo informado por el gobernador de Yanquiwe, Juan Carlos Gallardo. En relación a los sorprendidos guiando bajo la ingesta del alcohol, las cifras tuvieron un leve descenso en comparación al año 2014. Se realizaron 1909 exámenes Intoxilaser, tanto los realizados por carabineros como por senda con apoyo de carabineros. Y estos 1909 exámenes arrojaron 26 personas detenidas por estado de debilidad y 10 personas bajo la influencia del alcohol. Esto es una cifra ligeramente menor a la que se obtuvo el año 2014. En relación a hechos delictuales, hubo algunos detenidos que fueron sorprendidos en los instantes que cometían los delitos. Así fue confirmado por el perfecto de Yanquiwe de la Policía Civil, quien dijo que esta acción responde al intenso control y patrullaje desarrollado durante el largo fin de semana. Fue así que logramos detectar en delitos flagrantes tres menores de edad que estaban huyendo de un domicilio en Avenida Austral y fueron detenidos y puestos a disposición del Tribunal de Garantía. Estos menores de edad quedaron con medidas cautelares y se logró la recuperación de 300.000 pesos en joyas. Y aparte de eso hubo un detenido por una orden de aprehensión pendiente por el delito de lesiones. En consecuencia, las autoridades añadieron que se trató de un fin de semana tranquilo y donde especialmente resaltó la participación de las familias en cada uno de los eventos que se organizaron.